en la ciudad de mazatepe donde el movimiento comercial poco a poco intenta recuperarse después de los golpes por el COVID-19 encontramos un lugar en donde se elabora una de las cajetas más famosas de nicaragua se trata del taller de dulces doña chepita cuyo negocio familiar ha sobresalido por su esfuerzo y persistencia en la calidad de sus productos esta empresa prácticamente ha venido elaborando los productos dulces tradicionales cajetas que son una parte representativa de aquí de mazatepec desde hace aproximadamente unos 40 años empezó como una herencia de generación en generación empezó mi abuela que es la mamá de mi abuelita y así se ha venido trabajando en descendencia en descendencia y si tenemos 40 años para laborar la variedad de sus productos ha hecho de este negocio familiar toda una referencia tanto a nivel nacional como internacional nosotros ofrecemos una gran variedad como lo son las cajetas de coco ya sea rosada, blanca, negra el piñonate de papaya, piñonate de coco, la cajeta de leche, pollolito, gofio también ofrecemos lo que son las cajetas de arroz con piña y una que es muy representativa de aquí de mazatepec que es la de mazatepec también ofrecemos todo lo que es ayote y miel, navicite y otra cosita que nos representa a nosotros como dulcería son los marques de pañado este pequeño negocio al igual que muchos talleres en Nicaragua también sufrió los estragos generados por la actual crisis sanitaria del COVID-19 el año pasado si tuvimos altibajo se podría decir así tuvimos pérdidas porque tuvimos pérdidas, la venta bajaron pero en la actualidad gracias a Dios no sustentamos el día a día y son bastante razonables las ventas que tenemos gracias a Dios este pequeño taller de dulce sigue siendo toda una referencia en perseverancia y tradición en la elaboración de gofios y cajeta en este departamento de Nicaragua este ha sido un reporte desde la ciudad de Mazatepec Noela Milker Gallegos